Buenas noches, mi nombre es Fanny Jen Wong, durante varios años vengo escribiendo poesía. Hoy por la tarde me preguntaron cuál era mi sueño, un sueño que fuera solamente mío, que no implicara otra cosa que no fuera yo. Y contesté que necesitaba que mi poesía trascendiera, que trascendiera mi propia existencia, que de aquí a muchos años alguien abriera un libro y dijera, existió una poetisa peruana y escribí hermoso. No sé si algún día lo consiga, la verdad es que no lo sé, pero esta noche deseo compartir un poema, no como todos los demás, no perdido entre millones de páginas intermitentes en este mundo tan frío que es la internet. Deseo compartirlo con un rostro, con una voz, de quien lo creó, de quien lo parió, así no trascienda, así se pierda en el tiempo. Y la verdad que deseo de todo corazón que lo disfruten, se titula La novia de la oscuridad, y es un poema muy especial para mí. Más allá del bien y del mal, de las garras del tiempo, más allá de los sueños, de los prismas de dolor, de las esferas de olvido, más allá de los sueños, más allá de los sueños, más allá de las agonías de mis muertes, de los mares de llanto, de las lunas encendidas, estás tú, siempre tú, más allá de las altas colinas, de las coronas de cristal, de los cuerpos sudorosos, de las hojas amarillas, más allá de los aterradores rostros, de las leyes del universo, de los dulces de materia, más allá de las esferas de fuego, de los bravos ladridos del tiempo, estás tú, siempre tú, más allá de las heridas perversas, de los apagados recuerdos, de la ira fundeada en el infierno, de las verdes granas, de las almohadas zúmeras, más allá de los tijeres de fuego, de las sábanas de espuma, más allá de la limpa derramada, de las cenizas de la tierra, estás tú, siempre tú, más allá de los corredores de lava, de los árboles llorones, del anhelo de la piel, de los parlados de los mirlos, de las nubes de vergüenza, más allá de las tormentas de azufre, de la lujulia ensedecida, más allá de las hojaras del camino, más allá del bien, del mal, y estás tú, siempre, siempre tú, Guayne, Guayne.